hey que show raza acompáñenme por segunda vez en la semana al estudio esta vez toca aquí en mi pueblo agualuco de mercado voy a grabar en el outside con mi compa 40 con el inge 40 vamos a ir a la perrona el día de hoy vamos a irnos en la bicarra saluda dario fuga por el andador o que por el andador ya vamos llegando aquí al estudio raza aquí a la casa de mi compa churi chingona miren las plantitas y todo el todo a la bestia una superacha para otros rayos y el estudio mi raza aquí con el inge 40 estamos bien listichis para grabar si chi resulta que se le olvidó la memoria usb a mi compa 40 al inge y ya va llegando aquí el borres jajaja que rollo churi raza el mero vergas de aquí del outside el dueño y señor cámara y este vato aquí acomodándose todo bien porque vamos a grabar una cumbia zona carnal y que vean que aquí se improvisamos raza abueo ya no lo puedo grabar jajaja miren de dónde trajiste esa tecnología carnal es tecnología alemana alemana jajaja improvisando de aquí más improvisaciones pero todo para que sus oídos escuchen algo bien jajaja al huevo mira jajaja si se nota que fue el kinder Petrita Godinez jajaja jajaja pura manualidad ese jajaja al huevo mando el compa Azael el mero rey jajaja se junto a la plebada jajaja 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 Voy a traer un micrófono para grabar la tuba Y mientras voy a grabar la voz Y continuando con las improvisaciones Aquí con el antipop Rifado Llevaba yo varios días con mucho estrés Se lo comenté a un compa y lo que dijo fue Te vas a fumar un gallo en lo que dijo él Y yo como no entendía un giro agarre Mi amigo dice saca algo de la camisa A la verga A los reyes Te vas a salvarnos con el micrófono Y esta es la roda que próximamente van a escuchar Pues ya quedó la grabación mis amigos Vámonos a dormir Esperen próximamente El gallo giro se llama la canción Grupo grupo impala Ua